Música Contigo aprendí Existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Que la semana tiene más de siete días Y puedo hacer contar Y si mejor es alegría Y hacer dichoso Soy yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver a lo raro de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por mí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Y puedo ir en el mañana mismo a este mundo Que las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en el día en que te conocí Aprendí Que yo nací Y contigo las viví Y contigo aprendí, que yo nací, que digan que te conocí. Lindo, 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 lindo.